Así, se llama la pasadita oiga, hay que bailar Si les gusta o no les gusta, yo vendrá a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver quién ya lo reclama Así que diga mi chula, hasta ayer por la mañana Mi chula me contestó, todo en mis sentimientos manda Para todo lo que diga, toda la última palabra No más cumple lo que dice, y de eso ya más no se habla Yo le cumpliré a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vaya consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste Yo traigo como reliquia polvo de la chupa rosa Por eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliré a mi chula, aunque me duece la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte Vaya consiguiendo el cura, que aquí también hay billete Bueno, ahí está otra grabación más de Cardenales, Sinaloa